No quiero tener más de lo que pasó conmigo Y no te pierdas el cielo, o el que no ha ocurrido Le gusta mucho que quiere ser la paz Que la entienden por un círculo de la mañana Que te regalen tus árboles, dar una ropa Que te fallece, quizás no verás locas No hay punta donde le mandó el pepe de arte Y no te pierdas lo que pueda imaginarse Que nunca pude poder ser la paz Es solo mi amigo, es solo mi amada